¿Para cuándo dices que hay que tener los papeles firmados? El miércoles que viene tengo que hablar con mi abogado. Ya te diré. Pues que está el gorro de este divorcio. No me trae nada más que el quebradero de cabeza. En cuanto esté lista la separación de bienes, todo acabará. Firmas y listo. ¿Listo, Cata? Ponte en la vida. ¿Pero de qué vida habla esto? ¿Es una invitación para un hotel con vinoterapia y spa? No está los no paragoyos, Carmen. Una separación no tiene por qué ser una tragedia griega. Deja al menos que nos quede un último recuerdo que sea bonito. Esto es lo que ocultemos en la vida vinospa o terminada. ¿Has oído? ¿El hotel dónde vamos? ¿La vida? Si realmente fuese cierto. Buenas horas. Cuando ya no tienes remedio, ¿no? Siempre tienes contestación para todo, ¿verdad?